de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy Ricardo Páramo, a nombre de mi compañera Yereri Sánchez, aquí comenzamos. El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Odón García, en reunión con los medios habló sobre el impacto que causará entre la sociedad, el alza a la tarifa del transporte y la conclusión a la que llegaron en el instituto que dirige. Una de las problemáticas más complejas que se encuentra en auge en estos días es el alza al precio del transporte público urbano que se autorizó en días pasados. Lo que golpea duramente al bolsillo de más de un millón y medio de michoacanos y las condiciones de los vehículos no son las más adecuadas para este servicio, así lo indicó el titular del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Odón García. La presión de la tarifa se hace más aguda dado que las unidades ocupan renovarse y al ser menos eficientes tienen un uso más inadecuado de todos los insumos y esto nos ha llevado varias veces a establecer la necesidad de plantear esquemas de financiamiento para el equipamiento de nuevas unidades. El ININE formó parte del estudio donde se manifiesta que se deben de rediseñar las rutas, conciliar el satisfacer las demandas de los usuarios, teniendo como prioridad la ciudadanía y esta es la conclusión que proponen. Tenemos problemas de que ya no les está alcanzando el presupuesto a la población para pagar más. ¿Qué significa? Que es importante, perdón, un programa de rescate del sector. O sea, el sector mismo ocupa un rescate, ocupa un financiamiento sano, un financiamiento que les permita no recuperar impuestos. Esa es una conclusión del Instituto de Investigaciones Económicas de que se necesita un financiamiento donde por lo menos no paguen intereses, donde puedan, a un fondo que les permita recuperar el capital al transporte y no pagar intereses. Creemos que eso es urgente, básicamente. Agregó el titular del ININE que se debe establecer un esquema de descuento para los estudiantes en función de un estudio socioeconómico. Diversas facultades de la Casa de Hidalgo formaron parte de las Jornadas por la Paz donde involucraron a los jóvenes de las preparatorias y los campos universitarios para llevarles arte y literatura. Por segundo año consecutivo, la Universidad Michoacana realizó una serie de actividades en los diferentes espacios de la Casa de Hidalgo con el fin de acercar al arte y la literatura a los jóvenes nicolaitas a través de las Jornadas por la Paz. Bailemos todos este vals por el amor y la verdad y por la paz en el mundo Tras 20 actividades realizadas donde la danza contemporánea, exposiciones plásticas, proyección de animaciones, cortometrajes experimentales, conciertos y conferencias promovieron un mensaje de tolerancia en facultades y campos de la Casa de Hidalgo, así como los distintos espacios públicos en los que se convocó a la ciudadanía a unirse a la convicción pacifista necesaria para una convivencia colectiva. Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas lograron nuevamente colocarse entre los mejores proyectos dentro del programa Jóvenes Emprendedores Impulsa. La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas llevó a cabo el cierre de actividades del programa Emprendedores y Empresarios de Impulsa. El rector de la Casa de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, extendió una felicitación a los participantes porque cinco proyectos de la facultad resultaron ganadores de los primeros lugares. Expresar mi gusto de que de cinco concursos ustedes hayan obtenido los cinco primeros lugares. Y quiero decirles que es claro que se siente muy bonito ganar, pero a veces ganar no es tan importante sino realmente participar en un evento con estas características. Yo creo que una de las principales experiencias que tuvieron, estoy segurísimo, es que en el equipo siempre hay todólogos y nadólogos. Es decir, hay gente que en un equipo de cinco quiere hacer todo y hay gente que pues como hay alguien que quiere hacer todo, pues entonces no hace nada. Y ese es un defecto de los dos. Es un defecto del todólogo porque no da oportunidad de que las ideas de los demás contribuyan al equipo y al proyecto del equipo. Y el que no hace nada, pues es un cero a la izquierda, ¿no? Y está perdiendo la oportunidad de expresar sus ideas. El trabajo en equipo no es nada sencillo. Ni siquiera en el fútbol, imagínense ustedes el portero siempre queriendo jugar de lateral, oyéndose al frente para querer meter gol, seguramente no va a jugar bien el equipo. Entonces, formar un equipo tiene que ver con habilidades, con capacidades de cada quien, pero además que se les reconozcan entre ustedes mismos. De tal forma que el haber participado en estos eventos no solamente implica la valentía de inscribirse porque además no todo el mundo lo hace, nos da miedo perder. Y entonces cuando hay un concurso, a veces uno se inscribe simplemente porque dice pues qué tal si pierdo, se van a dar cuenta que no gané. Entonces, el hecho de querer participar ya implica que ustedes pueden ser líderes, que son ganadores aunque no hayan ganado en primer lugar y esto es fundamental. Siempre tiene uno que poner el ejemplo. Por su parte, el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Miguel López Miranda, dio a conocer que desde hace 15 años la institución participa en este proyecto y en esta ocasión con 240 alumnos distribuidos en 14 equipos del Campus Morelia y 5 equipos del Campus Ciudad Hidalgo. Compulsaron en el trabajo 18 empresas, 240 alumnos estuvieron involucrados. 240 alumnos es para nosotros el 5% de nuestra comunidad estudiantil, señor rector. Es una comunidad estudiantil inmensa, pero aún con ese tamaño de comunidad estudiantil se ha logrado integrar. Está aquí un equipo de la modalidad abierta que ya se integraron y yo le dije a Alicia, que trabaja con nosotros en la administración además, porque estaba muy sentida porque yo no la había felicitado. Y le dije, Alicia, no solo la voy a felicitar, le voy a pedir al señor rector que venga a desayunar con ustedes para que vea la importancia de este asunto. Y efectivamente sí vino a desayunar al señor rector con todos ustedes. Pero aparte, participaron 5 empresas del Campus Hidalgo que nos están en este momento haciendo el esfuerzo a la universidad de poder consolidar los campos, tanto en Hidalgo como en Lázaro Cárdenas. Esperemos que en el siguiente evento también tengamos empresas de Lázaro Cárdenas. Y realmente también yo quería comentar, aparte de darles la bienvenida, que la facultad fundamentalmente lo que hizo fue un trabajo de organización, porque es la característica del concurso, solo tratamos de organizarlos, no los apoyamos más que con organización, no les dimos recursos, porque era parte justamente del asunto del emprendedurismo, que ellos solo busquen sus posibilidades y lo hicieron, y lo hicieron bien. Y por eso están aquí. Nuevamente a todos, muchas, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por poner en alto el nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás Leidalgo. Gracias. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Luis Cerda Acosta, aseguró que estas actividades son una escuela de vida, porque esta situación de ser un joven emprendedor les va forjando el carácter y les va dando el valor que se requiere en un futuro para abrir sus propias empresas y cambiar ese paradigma de ser empleados a ser empleadores. Al finalizar, se entregaron los reconocimientos a los representantes de los 240 jóvenes participantes del programa Emprendedores y Empresarios de Impulsa y a los ganadores en las categorías de Innovación, Rentabilidad, Ecología, Estructura Organizacional y Mercadotecnia. Aquí les presentamos a los jóvenes ganadores de la categoría de Ecología con el proyecto Petinova. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Augusto Hernández Bueno. Soy parte del equipo de Petinova, empresa hecha a base de PET. Soy de la Universidad Michoacana, curso el sexto semestre de la Facultad de Contaduría. Nuestro producto está hecho a base de PET, obviamente. Fue lo que escogimos para empezar la producción y presentarlo en lo que es la presentación de productos, que fue el primer evento. Después del primer evento ya fue la feria de negocios. Entre ese lapso hubo otros eventos de capacitación. Después de la feria de negocios ya fue lo que es la liquidación, la feria final. Eso fue lo último y también sobre ese lapso hubo otras capacitaciones. En esos tres lapsos fueron muy importantes más la feria de negocios, ya que ahí pudimos conocer a otros empresarios, nos calificaron nuestro producto y pudimos ver la competencia que es muy grande. Sabemos que aquí en Michoacán no hay mucho trabajo, pero en estos eventos que tenemos de jóvenes emprendedores, podemos darnos y percartarnos de que sí tenemos la capacidad de crear nuestra propia empresa. También les quiero comentar sobre que nuestro producto lo escogimos hecho de PET porque el PET es muy caro, se compra y muchas personas lo tiran y es un contaminante que dura hasta 100 años en degradarse. Entonces nosotros lo quisimos utilizar para hacer muebles. Eso fue lo que escogimos y creemos que es algo muy innovador y pues muy viable para las personas, aparte de que es ecológico, es económico. Buenos días, mi nombre es Laura Angélica Molina Heredia y vengo a platicarles un poco sobre la experiencia que tuve en el transcurso de este ciclo para jóvenes emprendedores. Es una experiencia muy grande ya que nos da a saber que más que nada a nosotros crear una empresa donde por lo regular se nos hace algo difícil. Sí es algo un poco difícil, pero la verdad ya en práctica es algo muy padre ya que nos da la oportunidad de conocer paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para crear nuestra empresa y así en un tiempo determinado nosotros cuando salgamos de la Universidad Michoacana abrir nuestra propia empresa y no nada más ser empleados, sino empleadores. y me gustó mucho porque conocemos más personas externas a la facultad y tenemos más convivencia con los mismos maestros, nuestros asesores que nos ayudaron en el transcurso del proyecto. Es algo muy bonito ya que de verdad que nos deja una gran enseñanza. tenemos ya nuestro producto y podemos seguirlo nosotros produciendo para así llegarlo a tener en el mercado. Las industrias modernas tales como la electrónica, automotriz, aeronáutica y la aerodinámica, entre otras, requieren conocer la resistencia de materiales cuando son sometidos a fuerzas oscilantes de alta frecuencia. En la Universidad Michoacana se ha desarrollado una máquina de ensayos en fatiga ultrasonica, única en América Latina para estos propósitos que se encuentra actualmente en trámite de patente. El aguacate michoacano es el más fino del mundo y cada día llega a más consumidores en el mercado mundial. En la Universidad Michoacana se trabaja con productores, empacadores e investigadores para mejorar la calidad y vida poscosecha del fruto y rescatar los genotipos de aguacate criollo con mejores características de maduración y resistencia a patógenos. La violación de los derechos humanos tiene consecuencias en lo educativo, lo político y lo económico. La Universidad Michoacana, preocupada de las clases sociales más vulnerables, de acuerdo con sus postulados humanísticos, éticos y de justicia, enseña, investiga y difunde conocimientos y actitudes útiles para el respeto de los derechos humanos. El pez blanco de Pátzcuaro es famoso, pero cada vez menos personas lo han probado. Su precio es alto debido a su escasez y corre el riesgo de extinguirse en su medio natural. En la Universidad Michoacana se estudia la manera de reproducirlo en plantas productoras de crías. Con investigaciones como esta, se espera rescatar al pez blanco y promover la creación de nuevos empleos en Michoacán. Las bacterias son seres diminutos que afectan la vida humana de muchas formas, tanto benéficas como dañinas. Una de estas maneras es que propician el crecimiento de las plantas comestibles. En la Universidad Michoacana se estudia cómo es que las bacterias pueden contribuir al crecimiento de las plantas, mejorar su nutrición y disminuir sus enfermedades para incrementar la calidad y rendimiento en las actividades agrícolas. La Facultad de Medicina Veterinaria presentó en el auditorio del Colegio de San Nicolás publicaciones Estadísticas para la Medicina Veterinaria y Mejoramiento Animal 1 y enseguida fueron tomados por los presentadores como herramientas para que los estudiantes entiendan a plenitud todas las estadísticas adecuadas para fomentar la mejora genética del ganado. Rogelio Garcidueñas, el autor de ambos libros, los cuales fueron considerados como un manual sobre mejoramiento animal de los que sus comentaristas aseguraron que son textos con mucha madurez y luego que estos fueron orientados a la asesoría de aprendizaje genético, pero están redactados casi con un aspecto social digerible y responden a un cuestionamiento de la vida académica de los aprendices de medicina veterinaria. También en la Facultad de Artes presentaron el libro Entre Colores, Líneas y Monitos de José Ángel Paguamba, donde involucró a 15 niños de la comunidad de Cherán para la realización de esta publicación. Una forma de acercar a los niños al campo artístico quedó descrito en la obra titulada Entre Colores, Líneas y Monitos del autor José Ángel Paguamba, quien seleccionó a la comunidad de Cherán como centro de su proyecto. En este texto, mismo que se trabajó con un grupo de 15 niños, el artista michoacano busca contribuir en la producción artística desde edades tempranas que a su vez fortalezcan el entorno social. Comenzamos primero con dibujos, bastante dibujo, que es la primera unidad en la que se aborda dentro del libro, que es el dibujo, y dentro de eso hay ciertos ejercicios que tienen que ver con elementos básicos de lo que son las artes plásticas, las artes visuales en sí, como el cuadre, la proporción, elementos básicos como el punto, la línea, formas básicas, claroscuros, el volumen, y bueno, como objetivo general, esta unidad lleva el quién soy yo, quién soy yo como persona, quién soy yo como parte de una comunidad. El libro permitió que se hiciera uso de materiales que se producen en el lugar que le dieron un toque distinto al mismo. Hacemos usos como de materiales alternativos que hay en la comunidad, residuos de maderas, de fibras, de todo lo que se encuentra, y a partir de eso empezamos a crear, empezamos a pintar, y yo creo que de esa manera el juego lúdico lo hace más entretenido. Entre colores, líneas y monitos, permite a través del color tener otra visión de la comunidad de Cherán. Yvonne Muñoz es la reciente ganadora del certamen de tesis de género organizada por la Facultad de Psicología, misma escuela de donde egresó. Conozcamos a Yvonne. Mi nombre es Yvonne Muñoz Rodríguez, soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Decidí estudiar esta carrera más que nada por la inquietud y algunas preguntas de tipo existencial, como son las emociones, la conducta, y algunos procesos mentales que van más allá de cualquier ciencia médica. En la medida que transcurrió la carrera fue que conocí el psicoanálisis, que es a donde se orientan mis estudios actualmente, y el psicoanálisis de género que busca o pretende reescribir lo que es la feminidad a través de una postura totalmente distinta a las teorías que ya están dichas o que ya están escritas. El psicoanálisis de género lo que pretende es darle a la mujer un lugar dentro de la cultura, dentro del orden simbólico, dentro de la sociedad, en base a un discurso propio, y defendiendo de cierta manera sus propios intereses, independientemente del hombre, no viéndola como una persona superior a él, sin embargo, si un sujeto distinto de él, que es capaz de formar su propia individualidad dentro de lo que es la cultura. El premio que gané, el premio que obtuve por mi tesis de licenciatura, la tesis se llama La espera y el abandono en el laberinto de la feminidad, es una tesis precisamente basada en el psicoanálisis de género, se basa en un mito griego, que es la historia de Ariadna y Teseo, y se manejan dos conceptos, que es la espera y el abandono, precisamente como inscripciones identitarias de la mujer, lo cual quiere decir que la mujer desde que viene al mundo o se decide que ella venga al mundo ya es esperada por un deseo, y a lo largo de toda su vida transcurre en espera, en la espera del amor, en la espera de un hijo, en la gestación, los ciclos de espera, y posteriormente la espera de su destino, lo que aboga esta tesis es de que las mujeres hemos quedado sometidas a la espera precisamente por la marginación en la que se ha vivido, y también el abandono, la mujer ha sido abandonada o se abandona en los márgenes de la cultura, no se le da un papel todavía fundamental en ella, entonces lo que pretende mi trabajo es precisamente reescribir el ser femenino y mostrar nuevos significantes de lo que es la mujer. El Programa Ambiental Institucional formó parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde estudiantes montaron exposiciones y realizaron un taller sobre el cuidado del agua. Con el motivo del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado este 5 de junio, el gobierno municipal realizó en conjunto con las instituciones educativas y el Programa Ambiental Institucional de la Casa de Hidalgo una serie de actividades enfocadas a la conciencia ambiental. Aquí el PAI participó activamente con jóvenes nicolaitas de las facultades de Biología y Mecánica, con el montaje de exposiciones como el uso alternativo del PET, calentador solar a base de PET y PVC, el impacto ecológico del murciélago, insectos y un taller vivencial, donde se buscó crear conciencia para el rescate de los cuerpos de agua, donde los niños tuvieron la tarea de limpiar un estanque separando la basura orgánica de la inorgánica. Bajo el lema Suma de Voluntades y teniendo como marco la Plaza Benito Juárez, escuelas primarias, público en general, fueron parte de esta serie de actividades para crear conciencia del cuidado del medio ambiente y sus repercusiones a través de actividades recreativas. Amigos de Orgullo Nicolaita, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de mis compañeros, quiero mandar un saludo muy especial a nuestra compañera Sara Galeote. Muy buenas tardes. Gracias. Desde la antigüedad, la aleación de metales ha permitido alcanzar cada vez mejores productos tecnológicos de utilidad para el desarrollo de los diversos pueblos en el mundo. En la Universidad Michoacana se han hecho aleaciones de ciertos metales, con adiciones de metaloides que han dado lugar a productos con alta resistencia mecánica y a la corrosión, además de propiedades eléctricas y magnéticas favorables para usos novedosos. El Estado de Michoacán cuenta con una gran diversidad de peces en su litoral, ríos y lagos, algunas en peligro de extinción. La Universidad Michoacana realiza estudios taxonómicos, genéticos, biológicos y ecológicos para conocer y preservar estas especies y contribuir al desarrollo económico del Estado. La mayor parte de la energía que consumimos se obtiene a partir de la quema controlada de combustibles derivados del petróleo. Ante la crisis energética, la Universidad Michoacana realiza investigaciones para promover y optimizar el uso de fuentes alternativas de energía como la geotérmica, eólica y solar. Coreana de la Ciudad Michoacana realizaチャンネル www.co.mcore.com. Coreana de la Ciudad Michoacana realiza.